Tengo 26 años. ¿Los aparentemos o no? Porque yo sinceramente no me noto una persona de 26 años. No sé tú. Bueno, tú no respondas, no me lo digas. Me voy a hacer unos bailes con unas amigas, a hacer una cena de celebrar mi cumple. Entonces me voy a preparar y mientras, pues vamos a contarnos la vida entera. Entonces esto es un te cuento mi vida, hablamos sobre cumplir años y sobre el paso del tiempo en mi cumpleaños. Lo bien que hubiera quedado como una intro, ¿no? Que yo hago como plaqueta y de repente pues da lugar a una intro cookie. Sin embargo no tengo eso, he puesto una pantalla en negro y ya está. Pero ¿sabes lo que sí que tengo? 26 tacos. Yo después de cumplir 25 creo que ya lo he superado todo. O sea, los 25 fueron para mí uf, uf, uf. Soy una persona que le cuesta cumplir años, en plan es que no me gusta que llegue mi cumpleaños. Y las dos semanas de antes de mi cumpleaños, realmente amigas, estoy fatal, me encuentro fatal. Es como un día en el que me lo planteo otra vez todo y siento y soy consciente, cuando va a llegar mi cumpleaños, de que el tiempo pasa, tía, en plan el tiempo es aquello que pasa mientras tú te preocupas por cosas que no son nada importantes. Aplicable. Y ya no solo para mí, que pasa para mis seres queridos, para mis perritas, que también son mis seres queridos, mis padres, en plan, el entender que mis padres se están haciendo mayores es durísimo. O sea, el entender que mis padres no van a estar para siempre. Y claro, el día es así, pero me doy cuenta de que no, de que el tiempo pasa para todos y que estamos creciendo. Y... heavy. Hoy he visto a mi hermano Pablo, que es mi hermano mayor, que me saca 7 años, y nos hemos dado cuenta, o sea, ya lo sabíamos, ¿no? Pero ese como bastante impacto, que él se casó con 26 años. Él se casó con mi edad. Y él me dice ahora, que me ve, y me ve como súper pequeña, en plan, me ve un moco, y yo a él, con mi edad, le veía un señor, en plan, mi hermano se estaba casando porque era súper mayor, obviamente, que al final eso es la diferencia de edad. Pero sí, mi hermano se estaba casando con 26, y yo te digo que estoy llegando a mis 26 soltera, por decisión propia, pero soltera, viviendo en casa de mis padres, siendo autónoma, que hay meses que muy bien, y hay otros meses que nanay. No lo sé, o sea, ¿esperaba verme aquí con 26? No. Es que, realmente no. Cuando era pequeña, muy pequeña, te hablé de 8 años, pensaba que a mis 25 tendría la vida hecha. Y con la vida hecha, Kari, me refiero a un novio, un marido, que me quisiera, era rubio y alto, luego, durante un tiempo se cumplió, y luego ya no. Que tendría perritos, y a los 25 estaría pensando seguramente en tener hijitos, porque a los 30 ya tenía hijos, obviamente. Es que a los 25, a los 8, parecen una cosa. Se me ha desbloqueado el recuerdo hace poco, pensando en esto de lo que quería cuando era pequeña, lo que esperaba de lo que sería mi vida, me voy a echar como cierre poros. Pues, hola, mi primo. Es que mi profesora de cuarto de la ESO, no, perdón, de cuarto de primaria, ¡qué bebé! Me contó un día en sexto de primaria, en la bronca escuela, y me dijo, Berta, yo siempre he pensado que tú eras la reina, y me has caído siempre genial, y siempre he tenido un sistema de estima, no sé si me diría exactamente eso, pero algo así. ¿Por qué? Porque en cuarto os mandé a hacer una redacción, donde me teníais que contar cómo era vuestro futuro ideal, y esto se va a contradicir con lo que he dicho. Y me dijo, y literalmente toda la clase me explicó que quería, pues eso, una casa con jardín, una pareja hetero que te amara, y un perro, y tú me escribiste, yo esto, en cuarto de primaria, es que no sé ni qué edad, son diez años, ¿no? Me escribiste que tu vida ideal, y tu casa ideal, tu futuro ideal, sería viviendo con amigas, y viajando un montón. Y entonces yo, en esta redacción, pues escribía dinámicas, que yo tenía con mis amigas, en mi casa de los sueños. Y entonces, esa persona, pues pensaba que yo era la reina, y era increíble, y yo ahora, me pienso con diez años, y pienso, eres la reina. Y siento que ahora estoy conectando un montón con otra parte, de persona independiente, que valora la amistad, y no necesita una pareja, a ver, no me queda otra, ¿no? Estando soltera, y pasando una ruptura, si quieres, pues no conectas con eso. Yo, sí. Pero, estoy como, muy alegre de haber desbloqueado ese recuerdo, porque siento que me agarro mucho a él, y ahora como que, pues eso, tía, quiero viajar, quiero vivir con amigas, quiero disfrutar, y quiero como, realmente, aprovechar lo que es la juventud. Porque, somos jóvenes, y eso, no sé, como que, yo me lo repito un montón, en plan, siento que la juventud es un tesoro, y me gustaría aprovecharla bien, y siento que quizás, todavía no lo hago, no lo sé, es que, no lo sé. Existen dos corrientes de pensamiento, en mi cabeza, en ningún lado más. Esto es mi oscuro, buena chica, de perdidas al río. He dicho esa expresión ya dos veces, que significa, porque nunca la digo. Dos maneras de enfocarlo. La primera es, que mira a mi alrededor, mira a mi entorno, miro a mis amigas, y siento que mis amigas, de mi edad, con 26 años, estamos en el mismo punto vital, todas. O sea, no es que sienta que yo vaya retrasada, no es que mis amigas, o sea, unas y otras no, ¿vale? Pero no es que mis amigas estén ya en plan, con una casa y con hijos, para nada. Y obviamente hay algunas que sí que tienen proyecto como más de vida, y como quizás una persona, y como tal, pero en general mis amigas y yo estamos parecidas, muchas vivimos en casa de nuestros padres, y como que miro esto, y digo, pues chica, no pasa nada, o sea, estoy viviendo lo que me toca vivir. Hay otra corriente de pensamiento, oh, nena, y se encuentra en las redes sociales. Me podéis decir, tía, o sea, no sé si te pasa, ¿vale? No sé si, o sea, creo que vosotras tenéis entre 18 y 25, por lo que dice YouTube. ¿Me podéis decir lo joven que es la gente? ¿Y lo talentosa que es la gente? ¿Y la de cosas que consigue la gente tan joven? Y ya no te digo solo conseguir en plan triunfos profesionales, ¿no? Te hablo de como, no sé, ciertos trabajos o ciertas experiencias o tal. Te hablo de que saben muchas cosas, en plan es gente muy inteligente. Bueno, me ha aclarado a Beyond Words. Tiene 21 años, le saco 5 años, y me saca 10 años de experiencia vital, que no sé de dónde las ha sacado, de otra vida. Es como, no sé tía, la siento que voy tarde, de verdad. Pero bueno, que yo en verdad no estoy mal, o sea, simplemente soy una persona como muy reflexiva, que no entiende el paso del tiempo, y a mí me cuesta porque tengo como tendencia a estar siempre triste. Entonces como que cada día me parece una aventura, en plan mantener el ánimo cada día, pues es una aventura. Y pienso, ¿por qué me cuesta tanto vivir si no estoy haciendo literalmente nada que resulte difícil ni estoy pasando por nada que suponga un esfuerzo demasiado heavy, en plan, ¿por qué me cuesta tanto vivir? ¿Por qué me cuesta tanto estar estable? Oye, he tenido un ratito para mí y me he puesto a pensar en las cosas que he hecho con 25 años. Tías, he hecho unas cosas súper guays, en plan, es que realmente ha sido un año increíble, cómo no he podido disfrutarlo más, tan, como de manera inmediata, en plan, estar más presente, porque realmente ha sido un año buenísimo. Y yo me he encontrado muy bien, ¿eh? Y he estado bastante contenta en general y tal, pero como que no todo lo contenta que debería estar, porque realmente me han pasado cosas muy buenas. Oye, esto de las cejas para arriba era como tendencia, eh, siento que me gusta pero a la vez no, pero es que no lo sé, me parece peor cuando no me las peino, pero es que peinadas tampoco me convence. Una cosa que tengo que hacerme en las cejas, no sé. Resumen, para estos 26 años me comprometo y prometo ¿a quién? Es que no lo voy a cumplir. Me comprometo y prometo a ser más feliz, a reírme más. Es que si no hay quien me haga reír, yo no soy una persona risueña en general, ¿vale? Mis amigas sí, mis amigas, por ejemplo, Raquel y Belén son súper risueñas y si ellas se ríen como que contagian la risa a todo el mundo y yo no. Y además mi risa es silenciosa, en plan, yo soy una persona que aunque se me está, en plan, me molesta. Le pido a la vida risa sonora. Eso que me comprometo a intentar ser como más feliz y más alegre y una persona más despreocupada porque realmente preocuparte por las cosas que me preocupo yo es una fucking pérdida de tiempo. Hermana, te vas a morir igualmente y ¿por qué te rayaste por esto? Es que literalmente a nadie le importa. Quizás la rayada y el drama es la gasolina de mi vida y me hago la que no quiere rayarse pero si no me rayo entonces ¿qué soy? Porque soy muy rayada. Yo de pequeña no me rayaba tanto. Es que últimamente estoy teniendo flashes, o sea, alguien me está hipnotizando, no lo sé. Estoy teniendo flashes de cosas, de recuerdos de cuando era pequeña y opino sinceramente que era la reina. En plan, era un acuario pero un acuario de verdad, no como ahora. Ahora, la sociedad me ha trastocado mi signo. Antes era un acuario, o sea, yo nací muy acuario en plan, era una persona tan independiente, tan segura de sí misma pero como tía muy independiente en plan, no me puedes hacer daño, soy intocable. Me sentía, yo de pequeña no intocable. De pequeña te hablo, muy pequeña. O sea, flashes que estoy teniendo de infantil, en plan, era intocable y no me podías hacer nada en plan, iba mi bola, mis hermanos jugaban juntos, yo pasaba, no sé, es que quiero como conectar un poco con esa niña, es que la echo de menos. Hablé el otro día con mis amiguitas de YouTube que es lo mejor que han pasado este año es la gente con quien me he empezado a llevar y como amigas nuevas, bueno. Y estábamos hablando de eso de la muerte que es durísimo y jamás me atrevería a hablar como de este concepto aquí porque además no tengo ningún tipo de experiencia cercana como de manera de primera mano y me alegro pues que no sabría hacerlo. La cosa es amigas, una amiga por ejemplo decía en plan es que yo tengo muchísimas ganas de vivir todavía un montón de cosas y si me muero me molesta, me molesta porque las dejo de vivir y yo quiero vivirlas. Amigas, a mí si me lleva alguien o sea, no me apetece morirme, pero no siento esa conexión de decir buah, me quedan muchas cosas por hacer, es que para nada, en plan, si me he muerto me he muerto, rollo, y por qué pensamos que la vida es mejor que la muerte, en plan, es que nadie sabe lo que hay después, igual estamos mejor que aquí o simplemente hay silencio, bro, silencio. Y también están por venir un montón de cosas buenas, gordis, tengo unos cuantos viajes, bueno, yo es que miro las cosas buenas en viajes, en plan, para mí una cosa buena es viajes, ¿cuántas cosas buenas tengo? ¿Cuántos viajes tengo? Cuando estéis viendo esto, estoy en La Rioja, si todo va bien, y ahora por hablar me muero, si todo va bien, estoy en La Rioja con chicas de redes que me hacen una ilusión y me apetece un montón, me apetece conocer mucho a Laia, que creo que es la única chica que va que no conozco todavía y la sigo un montón, soy súper fan suya, me voy a cagar cuando la veo, me voy a decir hola, soy Hot Girl Talks y decir me cago. ¿Sabéis que digo bastante palabrotas? Esto necesito decirlo, yo creo que luego cuando grabo vídeos estoy como en una atmósfera muy tranquila y no digo palabrotas en plan, qué necesidad, pero yo en mi día a día, cari, digo un montón de palabrotas, en mi casa no, no me dejan y mis padres no dicen ninguna, o sea, si mi madre dice de repente una palabrota, bueno, algo está pasando heavy, pero en mi casa no, pero luego por ahí soy muy mal hablada, ¿qué me pasa? Pues si algún día te cruzas conmigo por la calle y estoy soltando la marimorena, pues yo ya te avisé, amiga, soy una persona que habla un poco mal. Este ojo, esto que es, mira, ¿qué significa el eyeliner? Es que otra cosa que no entiendo, 26 años y sin entender qué significa el eyeliner y por qué todavía no me lo sé hacer. Junto a los picos, porque lo dijo Ariel. Este labial, este labial, si me preguntas, es increíble. Ahora un brillo. Me parece esto como una tortura a los ojos, en plan verlo me parece insultante. Me lo voy a intentar arreglar. La frase que apesina el destrozo. Chicas, me apetece un montón el plan de hoy, es que hacer cenita y bailes con mis amigas es literalmente algo que me da la vida y no lo hago mucho porque no soy una persona muy bailonga. Bueno, soy muy bailonga pero no muy fiestera, ¿sabes? Entonces, pero salir un rato, en plan, el salir un rato, eso me encanta, en plan, el hacer una copa de amigas, es lo mejor que ha pasado en la vida, que me puedo ir a mi casa a las dos o a las tres. Me he dado cuenta, desde que no tengo pareja, que ahora como que no priorizo el disfrutar y el desconectar y el salir. Yo soy una persona que para mí los fines de semana era como increíble hacer un plan de excursión, en plan, hacer un plan de excursión lo es todo, visitar un pueblo, ir a la montaña, ir al mar, es que todo es un plan, ¿sabes? Que llegas el fin era como increíble y claro, ahora yo es algo que no hago sola, o sea, yo no me voy a la montaña sola. Quiero que cambie, tía, porque ahora al no tener con quién, o sea, que sí, tengo amigas, nada, lo de siempre, al no tener con quién, pues no lo hago y a lo mejor el rato que tengo libre en lugar de hacer un plan con el que harías con tu pareja, un cine, un ir a ver al atardecer, un pillar pizza, un picnic, todo eso, pues lo he dejado de hacer y ahora, en lugar de eso, me puedo trabajar. Dios, qué bringada, en plan, ahora tengo un rato libre y digo, avanzo, quiero en plan aprender a ser una mujer soltera que se divierte sola, se acabó, se acabó, se acabó, voy a ser una mujer súper alegre y voy a hacer un montón de excursiones, en plan, yo en mis 26 solo, haciendo excursiones, rumbas, sola y riendo todo el rato, escucha, escucha, ya lo verás. bueno, está fatal que no le diga, pero estoy guapísima, me había traído estos pendientes, a ver cómo me quedan, uy, mira, mira cuántos tatuos, ay, qué guapa, a ver, igual va un moño, uy, sí, sí, qué guapa, Gary, mira qué guapa me estoy dejando, fíjate, sí, mira, sí, como Rosalía, de repente, pero te digo que me ha encantado hablar contigo, no he hablado contigo, tía, te acabo de contar una chapa, o sea, además, he ido con una carrería que ahora mismo no sé ni qué te he contado, solo seguíamos como 30 minutos hablando, pero es que no sé lo que te he contado, me voy a vestir, y ya está, un placer seguir conociéndonos, no sé si me has conocido, realmente hoy soy una persona estable, lo que digo tiene sentido, quizá no.